Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, la inercia térmica del hormigón, herramientas específicas para su evaluación. Está con nosotros don Servando Álvarez, de la Universidad de Sevilla, de sobra conocido por todos y por la cantidad de trabajos que hemos hecho juntos al horario de este tiempo. Cuando quieras, Servando. Muchas gracias. Gracias a ti, don Antonio. Saludos. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Bien. Bueno, el título no tiene que ver con el contenido. Lo que pasa es que primero se pone el título, después se rellena y bien. Yo tengo que decir algo de la presentación de César, como por alusiones, digamos, es realmente el cuento de los tres cerditos, ¿no? La de paja, la de madera y la de hormigón, ¿no? Y falta el lobo, el lobo viene en esta presentación al final. Y yo tengo que decir también que efectivamente la energía es barata, pero hay gente que no puede pagarla, de forma que, digamos, esa reflexión tendría que quedar ahí. Y sobre todo, si decimos mucho que la energía es barata, estamos dando pistas a las eléctricas y, claro, así, digamos, no vamos a parar nunca. Bien, con esta introducción tenemos aquí el índice, voy a ver dónde está la inercia, en las demandas, voy a ver si soy capaz de explicarle de qué va esto, entendiendo la inercia, va a ver cómo podemos activarla, el término mágico que ha salido hasta ahora, qué capacidades requiere la herramienta de simulación que van a evaluar todo lo anterior y unas conclusiones. De forma que tenemos el régimen de calefacción, la calefacción está dominada por cinco variables, una es la transmitancia media, la compacidad, las renovaciones hora equivalentes, el acceso solar, digamos, y la manera en la cual las ganancias gratuitas se utilizan. Aquí en este factor, que es donde está la inercia, la estrategia global es evidente, reducir todo lo malo y promover todo lo bueno. En este caso, el factor de utilización mide el tanto por uno de las ganancias que nosotros utilizamos y, por lo tanto, aquí está claramente la inercia. Para que se hagan una idea, ahí tenemos un edificio fantástico, lo ha comentado César, tenemos un edificio fantástico, que son unas viviendas unifamiliares que están en Madrid, que tienen un 25% de superficie cristalada, la construcción es el nivel óptimo de rentabilidad, quiere decir eso, que si construimos mejor estamos perdiendo dinero y, además, hemos tratado los puentes térmicos. Hemos hecho lo mejor y aquí tenemos los resultados en demanda de calefacción de esos edificios fantásticos y, fíjense, que los mal orientados están arriba, los bien orientados están abajo y, a medida que el edificio es más compacto, sus demandas son más pequeñas que si es poco compacto. De forma que eso está muy bien. Cuando le hago un zoom, me doy cuenta de que, en realidad, algo no funciona bien, porque esos mismos edificios, en realidad, tienen más ganancias que pérdidas. Es decir, esos mismos edificios, he cogido unos cuantos de ellos, o sea, tres de ellos, aquí hay seis, perdón, aquí hay cinco bloques, he cogido tres de ellos, para ellos tres, digamos, la relación ganancias-pérdidas es muy superior a la unidad. De forma que, en realidad, ganan más que pierden, de manera bruta, las ganancias brutas son superiores a las pérdidas y, por lo tanto, no tendrían que tener necesidad de calefacción y las tienen. De forma que este es el primer dilema y la respuesta es muy fácil. O sea, si las ganancias superan a las pérdidas, ¿cómo es posible que el edificio requiera calefacción? Pues, sencillamente, porque no utiliza las ganancias. Y no utiliza las ganancias porque esos edificios que no están trucados usan muy mal la inercia. Si se usara mejor, ya veremos cómo, la curva de ganancia estaría aplanada y el factor de utilización, que esa variable, la ETA, digamos, aumentaría. En refrigeración pasa lo mismo. Tenemos una serie de variables de diseño, la renovación de horas, la eficiencia de disipación, el factor de utilización y las ganancias solares. Y, una vez más, la estrategia en refrigeración pasa por reducir lo indeseable y promover lo deseable. En este caso, la inercia aparece dos veces. Aparece como eficiencia de intercambio y aparece como factor de utilización. Vamos a mirar un poquito qué sucede, pero antes vamos a coger un ejemplo real. Tengamos un edificio que está situado en una zona climática, antes estaba en Madrid, zona climática de invierno, ahora está en Sevilla, zona climática 4 de verano. Y ese edificio tiene una demanda de calefacción que es de 35 kWh m2. A medida que yo aumento las renovaciones hora nocturnas, pues ese edificio empieza a reducir su demanda, pero fíjense que hay un cierto, no cierto, sino un claro grado de timidez. O sea, ya llevo 19 renovaciones hora y estamos en 20, ni siquiera lo he bajado al 50%. 19 renovaciones hora es algo, digamos, que empieza a ser ya muy serio. Lo normal es 6, 10, 15. De forma que algo está sucediendo, algo está sucediendo y más claramente lo vemos si vemos cuánto aire frío le estamos metiendo. Fíjense, a medida que aumentan las renovaciones hora, la recta da el aire frío que le estoy metiendo. Y este 35 es el valor de partida, digamos, del edificio. De forma que a partir de 6 renovaciones hora el edificio ya no tendría por qué tener refrigeración, puesto que las pérdidas compensan a las ganancias y con 12 renovaciones hora es el doble. Es el doble. O sea que pierde el edificio el doble de lo que gana. Y sin embargo, me he ido otra vez para acá, requiere refrigeración. He bajado escasamente un 30% mi demanda de refrigeración cuando he metido el doble de aire frío que necesito para compensar las ganancias, en este caso, solares e internas. Y una vez más, esto lo pongo en inglés y no en español para que se vayan emocionando. Una vez más tenemos el dilema que si las ganancias superan a las pérdidas porque el edificio requiere refrigeración con 2G. Y entonces hay tres motivos. Dos motivos. Uno de ellos es que las pérdidas que tú crees que tienes no son reales. El edificio coge aire frío, por ejemplo, a 18 grados y las pérdidas computadas funcionarían si la salida del aire del edificio estuviera a la temperatura del edificio. No es así. El caso extremo es que entre aire a 18 grados y salga a 18 grados. En ese caso no ha removido absolutamente nada del calor almacenado. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es otra vez un factor de utilización. El frío almacenado se usa muy mal. En este caso se usa casi peor que en el régimen de calefacción. Y el motivo es la gran diferencia que hay entre cuando el frío se almacena y cuando se utiliza. De forma que tenemos una primera conclusión que es que en principio las cosas no funcionan. En teoría es fácil, relativamente fácil, en muchas localidades y en muchos climas, en muchas localidades de la península y en muchos climas también de fuera de la península, en todos los clíos mediterráneos, es muy fácil conseguir ganancias que superan a las pérdidas y es muy fácil conseguir pérdidas que superan a las ganancias en invierno y verano respectivamente. El grave problema es que utilizamos muy mal las ganancias en invierno y muy mal las pérdidas por culpa de la inercia. No quiero avanzar más sin hablar de la gestión de la demanda. La gestión de la demanda está utilizando términos que nos afectan mucho. Uno de ellos, bueno, quiero que sepas que la gestión de la demanda no es bajar la demanda. La gestión de la demanda en principio no reduce la demanda, sencillamente la mueve de sitio. Ese moverla de sitio no obligatoriamente reduce la demanda, pero sí el coste económico asociado al consumo que está detrás de la satisfacción de esa demanda. De forma que otra vez más aparece la inercia. No es para bajar la demanda de calefacción, no es para reducir la demanda de refriación, pero es para aprovechar mejor, reducir los costes asociados a la satisfacción de las dos demandas anteriores. Aquí tienen un ejemplo, esto es típico, esto no es mío. Se habla mucho de preheating y precooling para aprovechar la inercia de los edificios mediante la activación de las masas térmicas. Otra vez los conceptos son los mismos, pero el objetivo es distinto. Fíjense, en este caso utilizo una cantidad de energía que no necesito, roja, para quitarme una cantidad de energía que aparece más tarde verde. Es decir, lo rojo que consumo en este momento me cancela lo verde que consumo más tarde. Es fácil ver que la integral de lo rojo es superior a la integral de lo verde. Es decir, yo estoy consumiendo más, mi demanda del edificio aumenta. Lo que pasa es que lo rojo tiene lugar durante la noche, mientras que lo verde tiene lugar a las nueve. De forma que durante la noche el coste de la electricidad es muy bajo. Cuando lo verde aparece el coste de la electricidad es muy alto. De forma que este concepto quiero que lo tengamos también presente porque, digamos, está metido en el mismo esquema. Vamos a entender la inercia. ¿Por qué esto funciona tan mal? Pues vamos a verlo primero en invierno. Bueno, aquí tenemos las garancias solares, tal como entran en el edificio, las curvas de arriba y cómo se manifiestan en el espacio. Aquí tenemos una cantidad de calor almacenado que se recupera, digamos, más tarde. La manera en la cual eso tiene en cuenta depende de una constante de tiempo que tiene que ver con el edificio en su conjunto y con cada recinto en particular. De forma que a medida que esa constante de tiempo aumenta, paso del violeta al verde, al marrón, etcétera, etcétera, voy aplanando la curva y eso me permite siempre mejorar el factor de utilización. ¿Qué hay detrás de esta curva? ¿Qué hay detrás de los tau que hacen que yo me mueva en esta dirección? Bueno, pues detrás de los tau hay tau chiquititos, un tau por cada componente, de forma que cada componente de un recinto tiene una constante de tiempo y el tau global del recinto no es la suma de las constantes de tiempo ni la suma ponderada por la área ni nada que se le parezca, sino que dependen de cómo esos elementos han sido activados. En invierno se activan por lo que se llama la solar fraction, que es el tanto por una radiación que va a cada uno de ellos. Por ejemplo, si no fuera nada a ningún elemento excepto el elemento 1, su fracción solar sería 1 y la tau del recinto sería la tau de ese elemento. Fíjense que ese elemento es el único que interviene en la tau, puesto que al ser este valor 1, todo esto sería obligatoriamente 0. De alguna manera, la tau que me permite a mí aplanar la curva depende de muchas tau y cada tau está promediada por lo que se llama el factor solar, o sea, el tanto por uno de radiación que va a ir. ¿Qué pasa con el tanto por uno de radiación? Pues que cambia obviamente con la estación, cambia con la orientación, cambia con el porcentaje cristalado, con la orientación del porcentaje cristalado, con la relación de aspecto del recinto, cambia con todo. De forma que, ¿dónde va la radiación? Pues va donde tiene que ir, pero su variación es brutal. Tengo que decirles que además de los cerramientos aparecen los muebles, como ustedes saben, ya lo he dicho antes, los muebles son de Ikea normalmente, y eso significa que su tau es muy pequeña. Con lo cual, todo lo que va a los muebles, que es gran parte de la radiación, tiene una tau muy pequeña y, por lo tanto, su contribución al tau del edificio es muy alta, pero muy negativa. De forma que quiero que eso lo vea. De alguna manera, yo tengo un factor de distribución solar que depende del tiempo, que depende del tiempo y que está afectado por muchas cosas que tengo que conocer bien, y hay una constante de tiempo global que es muy baja. Y la constante de tiempo global es muy baja porque únicamente una pequeña fracción de las ganancias solares da sobre los elementos masivos del edificio. Hablaremos de esto un poquito más tarde. Vamos a hablar de la ventilación nocturna. Ahora, la jugada es disipar calor por la noche y utilizar el frío almacenado durante el día. Esto es una ecuación. Aquí tienen ustedes el aire moviéndose a través del edificio y una curva que es una curva de un intercambiador. Si el edificio es un intercambiador, lo que se llama un intercambiador regenerativo, es un edificio que se carga durante la noche y se utiliza durante el día. Fíjense, esto es un valor real. Fíjense la eficiencia del intercambiador, 0,4. Quiere decir que el frío almacenado es solamente el 40% del potencialmente almacenable. Y esto pasa siempre. Cambien ustedes lo que cambien. La eficiencia del edificio como intercambiador es siempre muy baja. Y el motivo de que la eficiencia del edificio como intercambiador es muy baja es que el edificio no es un intercambiador. ¿De acuerdo? No se diseña como intercambiador. Por lo tanto, tiene poca área de transferencia, solamente las particiones interiores y unos coeficientes de transferencia convectiva muy bajos. De forma que con estos dos elementos, con poca área de transferencia y coeficiente de transferencia convectiva bajo, no podemos esperar nada mejor. Además, y ahora volvemos a lo que dije antes, la masa del edificio está concentrada en las paredes exteriores, normalmente en el suelo y en el techo. Las particiones, obviamente, tienen o pueden tener, normalmente tienen menos masa que las paredes exteriores, suelo y techo. De forma que mi inercia del edificio no se activa ni en invierno ni en verano, en circunstancias normales. Fíjense, por ejemplo, la estrategia de arriba, que es de tiro térmico. Estoy moviendo aire por tiro térmico. Fíjense que el aire no está tocando ni las paredes exteriores, ni el suelo, ni el techo. Y de la misma manera, una estrategia de ventilación cruzada me hace que el aire no me toque ni las paredes exteriores, ni el suelo, ni el techo. Sencillamente entra por una ventana, sale por otra, y lo más que toca son particiones interiores. De forma que eso es lo que justifica, junto con lo que voy a comentar ahora, vuelvo atrás, de forma que eso, junto con lo que aparece ahí, el factor de utilización durante la ventilación nocturna, justifica que las cosas funcionen tan mal cuando en realidad tienen un potencial tremendo para hacerlo bien. Esta gráfica representa, no me voy a extender, no me voy a decir prácticamente nada, el factor de utilización. El factor de utilización de la ventilación nocturna es bajísimo, bajísimo, porque la ventilación nocturna carga el edificio negativamente, o sea, disipa a las 6-7 de la madrugada y el edificio empieza a requerir fuerte refrigeración a las 3 o las 4 de la tarde. Con esa diferencia, el edificio está infra enfriado, digamos, durante toda esa hora y, por lo tanto, su factor de utilización resulta muy bajo. En definitiva, hay elementos de la ventilación que yo controlo, bueno, no controlo, el clima exterior, claro, yo no lo controlo, yo simplemente estoy construyendo en un sitio que tiene un clima exterior dado, renovaciones horas que yo controlo con relativa facilidad y tres cosas que me cuestan mucho controlar. Una es el patrón de flujo, cómo se mueve el aire entre espacios, otra es poner la masa térmica de forma que se vea activada por el patrón de flujo anterior y otra cosa es compensar el desfase entre la oferta y la demanda, de forma que esos tres elementos son los que justifican el bajo rendimiento de ese edificio que en teoría les conté que tenía el doble de frío del que necesitaba y, sin embargo, no lo utilizaba. ¿Qué podemos hacer para activar la inercia? Hay una relación de medidas que yo les voy a poner. La primera es que ustedes pueden activar la inercia usando conceptos de diseño. Por ejemplo, ahí tienen un concepto de diseño que hace que, en este caso, la radiación no vaya a los muebles, salvo que le dé por poner los muebles en las paredes verticales, cosa que a nadie le extraña. Por ejemplo, las estanterías, claro, pero claro, si es suficientemente alto, pues entonces las estanterías con libros ya ni os cuento. Eso es pura inercia. Ahí tenemos, digamos, una opción, ahí tenemos otra opción, un vidrio, digamos, una ventana que disipa, perdón, que redirige la radiación. Aquí tenemos un edificio que juega a la primera historia y aquí tenemos algunos casos de cómo eso se puede hacer. Elementos de control solar que son capaces de redirigir la radiación y, por ejemplo, este de abajo es selectivo. Ven ustedes que la posición de las lamas es distinta en una parte que en otra. En este caso estoy activando un elemento que no tiene muebles, ahí sí que no, que es el techo. Esperemos. En Matrix sí hay muebles en el techo. Bueno, otra manera de activar la inercia térmica es activar los coeficientes de película. Hemos dicho que el edificio es muy mal intercambiador porque tiene coeficientes de película muy bajos. Bueno, pues activémoslo. Hagamos que la ventilación nocturna no pase indiferente a través del edificio, sino que realmente toque las paredes. Este ejemplo es del proyecto de CORE que ha presentado antes César y este en concreto es la sala de estar o el living. De forma que aquí tenemos una masa, si me ayuda la flechita, aquí tenemos la entrada de aire que fíjense que está tocando claramente estas paredes que son medianeras, que es justamente donde está concentrada la masa. Los coeficientes de película que típicos que ustedes conocerán son del orden de 2, aquí tienen coeficientes de película del orden de 4, casi 5. De forma que yo duplico o más que duplico los coeficientes de película con un diseño de la entrada y la salida, o sea, del patrón de flujo en el interior del espacio. Y eso supone que obviamente al mejorar el coeficiente de película la inercia, perdón, la eficiencia de intercambio aumente de 0.4 casi a 0.50 y algo, 0.53, lo cual no está nada mal. Aparte de activar las paredes, yo puedo activar otro sitio donde hay inercia, por ejemplo, donde haya elementos masivos, en este caso tengo un forjado alveolar y esto es Termodec, es una patente sueca del año 70 y tanto. Entonces, este elemento es un elemento en el cual la ventilación nocturna entra por el interior de los tubos, de los alveolos, digamos, lo enfría y al día siguiente utiliza el aire, digamos, pasa por ello. Este es el aire de ventilación, este es el aire de ventilación para un propósito de calidad de aire, entra, digamos, y sale a una temperatura interesante. Por ejemplo, entra a 35, 45 grados y sale a 23, 24. Quiero decir que además del efecto convectivo hay un efecto radiante muy interesante que también ha comentado César y es que el techo, el techo es el elemento estrella porque no va a haber nada en él, el factor de forma del usuario con el techo es muy potente, no tiene ningún tipo de obstáculo. Por lo tanto, enfriar el techo tiene tres ventajas. Primero, que si pasa aire por su interior realmente consigue aire más frío. Segundo, que tiene un efecto radiante directo y tercero, que un techo frío obligatoriamente acaba enfriando el aire del espacio. Una variante fue justamente la que se metió en el estudio del proyecto Ecor, y ahí la tienen, y simplemente para que sepan que sucedió lo siguiente. Esta parte de abajo, la parte más caliente, nunca superaba los 21 grados, 21, no llega a 21, de forma que todo el edificio Ecor tenía el techo de hormigón, el techo de hormigón a una temperatura claramente más fría que la temperatura, digamos, de consigna, por lo tanto, contribuía al enfriamiento del espacio y además tenía el efecto radiante positivo que he mencionado. Y estos son componentes normales, es decir, no hemos hecho nada excepcional, pero hay posibilidades, digamos, de mejorarlo todo. Vamos a hacer un primer bloque en el cual vamos a activar la inercia metiendo componentes especiales, en este caso, usando aire como fluido de trabajo. Aquí tenemos el proyecto MECLIDE, cuya experimentación y estudio de materiales se hizo en Lérida, y aquí tenemos, digamos, dos experimentos concretos que se hicieron, uno es de fachada y otro es de forjao. En este caso, tiene la fachada, que está, digamos, con elementos de cambio de fase, tiene elementos de cambio de fase como los que van a oír ustedes hablar a lo largo de lo que sigue de la presentación, y además tiene un comportamiento excepcional. Fíjense que está replicada, es decir, el elemento, digamos, en cuestión se compara viendo cómo, qué temperatura de aire origina frente a lo que originaría una célula idéntica sin elemento en cuestión. Quiero decirles que aquí tienen, en negro, digamos, en negro, tienen lo que sucede en la célula que se llama de referencia, y en, digamos, en trazo, tiene lo que sucede en la célula con el elemento especial. Entonces, no, perdón, en negro la temperatura exterior, en trazo ligero en la célula de referencia, y en trazo grueso, digamos, en la célula con el elemento especial. Fíjense que casi consigue 20 grados, esto es Lérida, y esto es Lérida, tenemos unas temperaturas del orden de menos 4, en fin, menos 3 grados. Esto fue un invierno, digamos, espectacular. De forma que con menos 3, con menos 4 grados fuera, nosotros conseguimos temperatura en el interior de 20 grados. Es puramente bien. Este elemento es el termodec, digamos, pero a mala idea. O sea, se le ha metido un elemento de refuerzo, que es cambio de fase en el interior del alveolo, y ahí ese cambio de fase lo que está haciendo es, pues, varias cosas. Una es aumentar el coeficiente de película, el coeficiente de película en un cilindro es mucho mayor que el coeficiente de película en ningún otro lado, y metiendo un gran área de transferencia. O sea, que tiene una gran área de transferencia con un coeficiente de película. Y esto sí es un intercambiador, realmente un intercambiador. Lo que pasa es que está integrado en la estructura del edificio. Bien, ahí tienen cómo funciona. Todos estos experimentos se montaron y se realizaron en Lérida, con el grupo de Luisa Cabeza, que tiene la palabra más tarde. Una variante, una variante de elemento especial es sin cambio de fase, y esta variante, digamos, tiene un modo de comportamiento de invierno y un modo de comportamiento de verano. El modo de comportamiento de invierno, ese es el prototipo. Ahí tienen el esquema, y aquí tienen cómo funciona. Durante el día se carga, durante el día se carga es como un muro trombe, pero en vez de quedarse aquí, el calor que hay en la cámara no se pasa al interior del edificio, sino un elemento masivo. Y por la noche, esto, digamos, se va accediendo al interior. Aquí tienen datos de comportamiento. Voy a pasar a esta figura. Esto es Sevilla, no hace menos cuatro grados, salvo que engañemos al termómetro, pero hizo casi cero grados. Esto fue el 1 de enero, no estábamos allí, estábamos todavía borrachos, y esto no se está grabando, la parte está sedita, ¿no? Y entonces, cuando había menos, algo grado fuera, el edificio estaba, pues, aproximadamente a 15 grados, de forma que había una situación tremendamente interesante. En modo verano, se probó también, lo que se hace es utilizar la ventilación nocturna, lo mismo, la ventilación nocturna lo que hace es enfriar este muro, este muro de hormigón, que tenía, creo que eran 12 centímetros también, 12 centímetros de 2.500 kilos. Y entonces, bueno, pues, esto funcionaba así. No funcionaba demasiado bien. Le hemos metido enfriamiento evaporativo. Lo que hemos hecho es ponerle unas compuertas y meterle unas boquillas de enfriamiento evaporativo de las que se ponen en los bares. Esto, en total, nos costó 180 euros, incluyendo la gasolina de ida y vuelta al sitio, que se llama Todo Goma. Esto es publicidad. Sí, sí, publicidad. Todo Goma. Y, claro, la próxima vez nos lo van a regalar, seguro. Entonces, con esto, nosotros conseguimos lo siguiente. Si no había nada, la temperatura interior era 7 grados superior a la exterior en promedio. El motivo es que dentro había mucha electrónica, había muchas fuentes internas y, por lo tanto, fuera había 7 grados menos, mejor dicho, dentro había 7 grados en promedio, más que fuera. Si le metemos la fachada tal cual, sin enfriamiento evaporativo, nosotros conseguimos bajarla a 4 grados. Si metemos el enfriamiento evaporativo, conseguimos bajarla a 2. De forma que el efecto neto de la fachada con enfriamiento evaporativo que enfría la masa del hormigón, que a su vez acaba enfriando el espacio, es de 7 menos 2, 5 grados. Hemos conseguido 5 grados de bajada. Y ahora sí, y ahora tenemos, activando la inercia, usando un componente especial, y en este caso, en vez de aire, como fluido de activación, es agua el fluido de activación. Automáticamente, acabamos de ganar todo el coeficiente de película del agua frente al aire, que es miles de veces más alto. De forma que aquí tienen el esquema, que le van a contar más tarde. Entonces, estos son algunos resultados de simulación de lo que sería, esto es termoarcilla, imagínense que es hormigón, y aquí tienen ustedes cómo quedaría aproximadamente el esquema. Vamos a ver qué sucede cuando esto se recubre. Todo esto se recubre con un material que es el mortero, digamos, IPCM, y vemos, digamos, qué es lo que sucede. Y lo que sucede, podemos estudiar la carga y la descarga, y entonces, bueno, pues se ha hecho una simulación, sencillamente, para que se crea lo que les voy a contar más tarde. Y esa simulación juega con el periodo de carga y descarga. La inercia es brutal, pueden ver en esta figura la diferencia entre la zona que hay, digamos, donde está el PCM y la zona de hormigón. Pero bueno, pasamos. Vamos a ver, voy a colocarme en Madrid, voy a colocarme en Madrid, y voy a suponer que tengo un edificio, un edificio que es clase C. Ya no me van a dejar que el edificio sea clase C, pero vamos a suponer que alguien se le escapa y deja que construya un edificio en Madrid clase C. La clase C, en demanda de calefacción, tiene 72 kilovatios hora metro cuadrado, y entonces, aquí tienen el ahorro que pueden conseguir con el elemento que les acabo de contar en ese edificio. De forma que, si miramos, el mínimo ahorro es del orden de un 40%, la clase C es la verde, la clase C es la... Perdón, estoy en zona climática C y un edificio clase C. Esto es bastante redundante, pero no tengo más remedio que decirlo así. De forma que yo puedo tener nada de PCM, un poco, más o bastante más, y sé que podemos llegar hasta más todavía. De forma que yo tengo un cuarenta y tanto por ciento de ahorro, y ahora me coloco casi en un 60% de ahorro. El mensaje es el siguiente. Si yo tengo un edificio clase C, con este elemento que les acabo de mostrar, soy capaz de pasarlo a clase A. ¿De acuerdo? Porque el ahorro de pasar de clase C a clase A es el 60% y no juego con trucos. He puesto el peor de los casos. Si me voy a casos mejores, ni hablamos. El ahorro es del orden del 85% y me sale una clase A holgada. De forma que yo soy capaz de, a un edificio relativamente malo, colocarlo en clase A utilizando el elemento de fachada, objetos... Hay unos requisitos mínimos y es que la simulación se hace en base horaria, porque la inercia está vinculada al tiempo, el régimen es transitorio, obviamente, y además tiene que ser multizona, es decir, el edificio no puede eliminarse particiones y decir unizona, sino tiene que ser multizona. Además, tiene que ser capaz de calcular la mancha solar y su variación temporal, es decir, dónde va la radiación en cada momento. Tiene que ser capaz de contemplar estrategias de control solar variables con el tiempo en función de las necesidades del edificio. Lo que se llama gestión de la demanda también, en este caso, el edificio inteligente, que es capaz de cambiar las características de su elemento en función de las necesidades y, por supuesto, tiene que ser capaz de modificar la mancha solar como consecuencia de la presencia de estos elementos. Este elemento es transparente, esto es una pasada, pero se lo cuento otro día. Tiene que ser capaz de calcular los caudales de aire entre zonas y esos caudales pueden ser promovidos por una estrategia de ventilación natural, tanto tiro térmico como viento, o mecánica o mixta. De forma que yo esto lo necesito, necesito saber cuánto aire entra en cada lado, y aquí tiene, por ejemplo, un sistema de extracción en baño, un sistema de extracción en cocina, necesito saber los caudales reales. Necesito que la herramienta sea capaz de cambiar los coeficientes de película, porque si no se cambian los coeficientes de película, el efecto de almacenamiento queda muy infravalorado y, por lo tanto, no se trata la inercia con justicia. Finalmente, todos los elementos especiales que han aparecido en la segunda parte tienen que tener modelos de comportamiento específicos y esos modelos de comportamiento tienen que poderse acoplar, integrar y resolver conjuntamente con el resto del edificio. Bien, conclusiones. Ahora viene el lobo. La directiva 2010-31 dice en su artículo 9 que los edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo y ahora sí viene el lobo ya, porque esto lo venimos avisando durante un montón de tiempo, pero es que estamos en el año 2017. Y en el año 2018, los edificios que ocupen y posean los organismos públicos tienen que ser de consumo casi nulo. Eso es ya. Y a partir del 2020, los edificios nuevos. La próxima vez que José Antonio me invite, ya no va a venir el lobo, sino ya nos ha comido a todos, incluyendo los tres cerditos de paja, madera y dormigón. No, porque la dormigón finalmente creo que no la pudo tirar. Ese es el cuento de los tres cerditos. El caso es que este artículo 9 es el que motiva el proyecto Infase, de alguna manera, y fíjense que el artículo 9 se desarrolla según una norma que tiene un apartado previo que es la demanda de energía del edificio en calefacción y refrigeración. Quiero decirle que cuando alguien acomete, abundando en lo que decía antes César, cuando alguien acomete la estrategia de reducción de las demandas de calefacción y refrigeración, tiene una hoja de ruta que empieza por la ubicación, si se hace la urbanización entera, que pasa por el diseño, que depende del arquitecto, compacidad, etc., que pasa por los elementos convencionales, que al final tiene la inercia y más tarde los elementos especiales. Lo que quiero decirle es que el máximo nivel al que llega la calidad constructiva de los elementos convencionales está acotado, está acotado por estudios de coste óptimo y son los elementos constructivos, las calidades constructivas que aparecen en este punto de aquí. Esto es una curva donde en Acisa aparece consumo o demanda, consumo primario o demanda en particular, y aquí aparece coste de ciclo de vida y el punto 4 es el de coste óptimo. Aquí tienen, por ejemplo, los valores de alta eficiencia para Madrid, zona climática D, de forma que a nadie en su sano juicio se le debe ocurrir meter una transmitancia de muros menor de 0.18 o de cubierta menor de 0.15 o, por ejemplo, transmitancia de ventanas inferiores a 1.4, porque es que nunca lo amortizaría, suponiendo un ciclo de vida de 30 años. De forma que esto tiene un límite y les recuerdo la gráfica que les puse al principio donde aparecían la construcción con nivel óptimo de rentabilidad en Madrid, y, es decir, estos valores con tratamiento de puentes térmicos y ventilación sanitaria. Fíjense la clase de eficiencia A. Muchos de estos edificios que están en el tope de lo que es la calidad constructiva admisible están fuera, están fuera todo esto de aquí, están fuera de la clase A. Y, por lo tanto, no cumplirían, a mi juicio, el nivel de exigencia que le corresponde a un edificio de consumo casi nulo. Dicho de otra manera, como tengamos mala suerte y el edificio no tenga una compacidad buena y no tenga una orientación buena, los elementos constructivos tradicionales son incapaces de llevarlo a la clase de eficiencia A. Conclusiones. La hoja de ruta, derivada de los compromisos del 2020 y, en adelante, implica reglamentaciones más estrictas con demanda energética a nivel de edificios pasivos. Los elementos y estrategias tradicionales son, en muchos casos, incapaces por sí solos de llegar a los límites exigidos. La disponibilidad de fuentes y sumideros medioambientales puede potencialmente eliminar la demanda energética en una gran parte de estos edificios, en muchas localidades, con clima ni extremo, no extremo. Y, finalmente, el diseño apropiado de edificios pasivos, basado en el uso de fuentes y sumideros citados, no puede llevarse a cabo sin un uso inteligente de la inercia térmica, que también lo ha comentado César. No es la disponibilidad del recurso, sino que el recurso no carece de sentido si no es con la inercia térmica. Por último, la evaluación y acreditación del efecto de soluciones basadas en la inercia térmica requiere actualización y adaptación de la herramienta de simulación orientada a verificar la herramienta energética y la certificación de edificio y punto y final. Muchísimas gracias.